Estamos en la operación Pablito. ¿Usted cómo se llama? En la operación Licea de Lea Álvarez. Hoy es 21 de mayo de 2020 y le vamos a pasar un mercadito gracias a la operación Pablito de Licea. De Oma, de Enrique, de Pablito y del resto de Lina, del resto de Juan José, Juan y todos los Juan. Y la gente de Licea le va a dar un mercadito a ella. Espérenme un momentico aquí. Bueno, seguimos con la operación Pablito. Vamos a la señora a la abuelita. Le vamos a traer el mercado que manda la operación Pablito en esta tercera fase. ¡Córalo pues! ¡Ay, qué rico! Comía, comida, pa' comer. Comía, me regalaron comida pa' comer. Gracias. No está, Pablito. Comía pa' comer. Bueno, que esté muy bien, que esté muy bien. Gracias a la operación Pablito. Me regalaron comida, pa' comer. No te lo está bendita. A la operación Pablito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!